Pobladores del centro poblado de Pichacani capturaron a tres personas cargando siete bidones de combustible a un vehículo que cubría la ruta del lugar hacia Puno. Al no tener la presencia de los efectivos policiales, dos de ellos se fugaron y uno fue retenido, quien fue trasladado hasta la comisaría de Puno. Según los pobladores el combustible habría sido robado de la obra construcción de la carretera de integración fronteriza Pichacani-Yurajmayo-Juncal que ejecuta el gobierno regional de Puno. Según el poblador Zacarías Chura Ramos presume que las personas que se dieron a la fuga serían trabajadores de la obra en mención, mientras que el sujeto ratanido aduce que es el dueño de los bidones de combustible que adquirió de terceros. Por su parte el alcalde del centro poblado de Pichacani, Silvano Ramos Palle, exige una exhaustiva investigación del hecho, porque esta no sería la primera vez porque en varias oportunidades los pobladores denunciaron la pérdida de combustible. Y a las autoridades pertinentes de que puedan tomar cartas en el asunto y que vean la procedencia de este combustible, porque nosotros no tenemos ni grifo ni nada por el estilo en lo que es el pueblo de Pichacani, es un pueblo aislado sin salida a ningún lado. Y por eso presumimos que este petróleo que se ha intervenido en la esquina del cementerio, que ha venido procedencia de nuestro centro poblado hacia la ciudad de Puno, y nosotros presumimos que es petróleo de la obra. Absolutamente nosotros no tenemos ni grifo, ni venta ambulatoria, ni absolutamente ningún otro tipo de negocio en lo que es el tema de combustible. Hemos recibido una llamada del hermano Zacarías Chura del pueblo de Pichacani y nosotros hemos esperado acá en el esquina del cementerio y justamente llegó la cantidad de bidones que le indicaba y se hizo intervención a tres personas en ese momento. Personalmente nosotros hemos intervenido a las tres personas, pero como a raíz de que no venía la policía por el momento todavía, nosotros dos personas se han dado a la fuga. Asilismo mostró su indignación ante la no culminación de la obra en el tiempo determinado. Indicó que la obra se tenía que concluir en seis meses, pero nosotros lamentábamos que factores hayan podido incluir, nosotros somos especialistas en ese tema y que todavía la obra está actualmente en ejecución. Y ya estamos ya casi finalizando el año también, y no sé, nosotros hemos estado calculando, hemos estado viendo de cerca esta obra y tenemos siquiera más o menos unos cuatro, de tres a cuatro meses todavía para que pueda concluirse esta obra. Entonces suponemos que ha habido muchos retrasos, porque de acuerdo a la ejecución de obra se tenían que hacer en seis meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!